Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía del domingo 19 de diciembre de 2021. Bienvenidos a esta Eucaristía en el día de hoy. Comentario inicial. Queridos hermanos, estamos ya en el cuarto domingo de Adviento, que cada año tiene un color mariano muy marcado en la liturgia, puesto que la Santísima Virgen María fue la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. En esta Eucaristía queremos aprender de la Virgen María a esperar al Mesías. Les invito a comenzar la celebración de esta Sagrada Eucaristía en este cuarto domingo de Adviento, vísperas de la Navidad, cantando, juntos, con la alegría de recibir a nuestro sacerdote, José Alirio Lacarejo Palomeque, quien nos preside este último domingo de Adviento. El mundo muere de frío, El alma perdido, el alma perdido, el alma perdido, el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. El 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 Señor no vale, en el que te esperamos, el Señor no vale, en pronto Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu Espíritu. Amados hermanos, invoquemos a Dios Padre. De amor y misericordia para que Él se diga y perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Padre Dios. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, en piedad de nosotros. Cristo en piedad, Cristo en piedad, Cristo en piedad, en piedad de nosotros. Señor en piedad, Señor en piedad, Señor en piedad, en piedad de nosotros. Dios y Señor nuestro, en el parto de la Virgen María, has querido revelar al mundo entero el esplendor de tu gloria. Asísteno con tu gracia, para que proclamemos con fe íntegra y celebremos con piedad sincera el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Santos Palomeque González, María Escolástica Palomeque Palazos, Margarita Palomeque Palazos, Prefibán Lagarejo Parra, Dimas Lagarejo Rentería, Merlin Lagarejo Gutiérrez, Sofía Sánchez Gil, y por el cumpleaños de Claudia Patricia Hoyos Arredo. El que viene llegará sin retraso, y ya no habrá temor en nuestra tierra, porque Él es nuestro Salvador. Escuchemos la palabra de Dios. Escucharemos una profecía de Miqueas, que tiene lugar en una época de depresión histórica, en que la pequeña Belén sufre bajo la presión siria y el rey Acaz. No tiene descendencia. En esas circunstancias surge la promesa de un retoño que a largo plazo se cumple en Jesús. Lectura de la profecía de Miqueas. Así dice el Señor. Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo de tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 79 parece dar prisa a Dios para que la venida de su Hijo nos llene de alegría. Nosotros también pedimos la venida del Hijo de Dios, diciendo, juntos, cantando. Oh Dios, restaúralos, que brille en tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas, sobre querubines resplandeces. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restaúralos, que brille en tu rostro y nos salve. Dios del universo, vuélvete. mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al hombre que tú has fortalecido. no nos alejaremos Oh Dios, restaúralos, que brille en tu rostro y nos salve. que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. no nos alejaremos no nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restaúralos, que brille en tu rostro y nos salve. también en la carta a los hebreos hoy se nos habla de la venida de Jesús, pero aquí como sacerdote que no debe entenderse primariamente en relación con los sacrificios, sino en su función de mediador, pontífice entre Dios y los hombres. Lectura a los hebreos Hermanos, cuando Cristo entró en el mundo dijo, tú no quieres sacrificio ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo, no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias, entonces yo dije lo que está escrito en el libro, aquí estoy oh Dios para hacer tu voluntad. primero dice, no quiere ni acepta sacrificio ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley, después añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad, niega lo primero para afirmar lo segundo y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la obligación del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Evangelio de San Lucas nos relata el encuentro entre dos mujeres sencillas, representantes del Antiguo y Nuevo Testamento, que es también el encuentro entre el Mesías y su precursor, pero antes escuchemos el Aleluya. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz, mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz, aleluya, 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 aleluya. Yo soy la esclava del Señor que se cumpla en mí tus palabras. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judá. Al entrar en la casa de Zacarías saludó a Isabel y apenas oyó Isabel el saludo de María. se estremeció la criatura que llevaba Isabel en el vientre y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo. La criatura que llevó en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú que creíste que se cumpliera lo que el Señor te anunció palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos en la víspera del gran acontecimiento de la vida cristiana de la venida de nuestro Salvador. en la primera lectura del profeta Miquel nos dice el Señor por medio del profeta quiero que de ti de tu ciudad y esa ciudad es Judá. El Belén de Judá nazca el hijo el que va a ser el rey el jefe de Israel el salvador del mundo y que él va a estar con nosotros y que él permanecerá en nosotros su alegría estará allí allí tenemos las estrellas ya las estrellas nos van guiando nos van conduciendo como condujeron a los lo que nosotros conocemos popularmente como los reyes mal que fueron a preguntar dónde tenía que nacer el Mesías nosotros hoy también lo podemos hacer preguntar dónde va a nacer el Mesías y qué bueno que nosotros pudiésemos dar una respuesta clara y concreta frente a ese nacimiento que no va a ser en una pesebrera en ese pesebre que tú has hecho en tu casa que has hecho allá en la iglesia que has hecho en el barrio en el parque qué sé yo dónde lo habrá que ese pesebre sea el de nuestra mente y el de nuestro corazón si nosotros vivimos y hacemos ese pesebre en nosotros en nuestra mente y en nuestro corazón crean que nuestra vida va a estar más cerca y similizada a este Dios salvado va a estar con nosotros esto dice el señor Belén de Efra tan pequeña para figurar entre todos los clanes del mundo de Judá quiero que salga de fiel que ha de ser el jefe de Israel hoy el señor también te está diciendo me lo está diciendo te lo está diciendo a ti querido hermano quiero que nazca en tu vida en tu mente en tu corazón para que tú lo puedas dar a conocer a los demás hoy hemos encendido la cuarta vela la vela de la esperanza la tenemos acá no sé si de pronto alcance a verla creo que no pero ya está encendida la cuarta vela la vela de color verde el color de la esperanza la esperanza que nosotros tenemos que Jesús llega a nuestra vida que Jesús nace en nuestro corazón en nuestro pensamiento en todo nuestro ser para poderlo dar a conocer para que nuestros labios nuestra lengua también pueda alabar y bendecir al ser que bonito que alegría que gozo tan grande y que nosotros le podamos rendir culto a nuestro Padre en el Salmo muéstranos Señor tu rostro y nos salvaremos que el Señor nos muestre su rostro que el Señor nos muestre su presencia su efigie nos la presenta en su Hijo Jesucristo el Salvador en ese niño del pesebre en el niño humilde en el niño sencillo que bueno que nosotros también pudiésemos vivir en unidad en humildad en sencillez y que esa vivencia de esa sencillez de Dios Padre pueda estar con nosotros todos los días de nuestra vida en la segunda lectura de la carta a los hebreos yo vengo para hacer tu voluntad dice Jesús en boca de esta carta sacerdotal Cristo al venir al mundo dijo tú no quisiste sacrificios ni ofrendas pero me formaste un cuerpo no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios espiatorios entonces dije aquí vengo como está escrito de mí en el libro sagrado para hacer Dios tu voluntad que bueno que nosotros también pudiésemos aprender a hacer la voluntad de Dios hoy hoy más que nunca cuando nosotros nos hemos extraviado extraviado de ese gran sendero de ese gran camino del salvador nos hemos vuelto seres desobedientes necios necios ternos hermanos el llamado que Dios nos hace a nosotros hoy es grande y es solamente obedecer a escucharlo a escuchar su palabra su mensaje que Dios nos acompañe siempre que nos conceda la gracia de poder estar junto a él de poder caminar con él de poder estar con él vivamos esa cercanía de Dios abramos nuestra mente nuestro corazón todo nuestro ser para que Jesús haga nido en nosotros llegue a todos nosotros en el evangelio en el evangelio mi querido hermano y hermana en este evangelio es el diálogo que tiene Isabel y María María se pone en camino y va a casa de su prima Isabel y al llegar allí a casa de su prima Isabel encuentra María a la prima que está allá atrás de su casa pero ella llega y toca Isabel responde ¿quién? ella dice María tu prima hermana y sale Isabel corriendo y dice ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi señor? mire ya el espíritu del señor le había transmitido le había anunciado a Isabel que María había sido escogida para ser la madre del salvador porque ¿cómo lo iba a saber? no hacía nada que María había recibido el anuncio de que iba a ser la madre del salvador y Isabel lo sabía y allá no había teléfono celular como tenemos nosotros hoy eso tenía que pasar unas temporadas para poder llegar un mensaje de un lugar a otro pero el espíritu del señor le transmitió le informó le infundió el mensaje y le dijo María ha sido elegida ha sido escogida como la madre del redentor del salvador del mundo que bonito y por eso entonces Juan el bautista que está en el vientre de María siente ese gozo y esa alegría y comienza a palmotear pero palmotea con los pies y entonces le da patadas en la barriguita de Isabel siente esa alegría oye miren esa comunicación del espíritu de esa afectividad de esos dos seres una afectividad que también nosotros hoy debiéramos también vivir debiéramos también tener si nosotros vivimos esa afectividad de esa manera ese mismo sentimiento esa misma alegría ese mismo gozo nuestra vida sería totalmente diferente y entonces María abraza a su prima Isabel 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 abraza María y se dan ese saludo caludoso mira en estos días me llegó un mensaje donde decía que los médicos porque a los médicos si los visitamos a cada momento los médicos debieran recetar abrazos porque el abrazo es un signo de desanación el abrazo cura el odio cura el egoísmo cura la rabia el enojo el disgusto todo el abrazo es un signo de felicidad es un signo de gozo qué belleza que nosotros pudiéramos vivir de esa manera y entonces que resulta mi querido hermano y hermana que si nosotros nos abrazamos al templo de Isabel y de María el mundo va a ser mejor las dos criaturas estremece y por eso Isabel hace una composición que aquí les va a los hermanos que no rezan el ave María si tu Biblia es de verdad es verdadera es cierta tiene que estar este pedazo bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu viento bendita eres entre las mujeres donde decimos eso en el ave María eso no lo pueden quitar eso tiene que estar ahí esa frase y bendito el fruto de tu viento cómo es posible que la madre de mi señor venga a visitarme la madre de mi señor y entonces ella agrega diciendo mira apenas llegaron a mis oídos tus palabras de salud la criatura saltó que llevo en el vientre se estremeció de alegría dichosa eres tú que creíste que has creído que creamos como María a ella con rémula con amor con entrega con abnegación llevémosla siempre nuestra mente nuestro corazón en todo nuestro ser porque se cumplirá todo lo que el señor le ha prometido y nos ha prometido a ti Ana todos los días de nuestra vida vamos a continuar nuestra celebración y le vamos a pedir al señor de la vida que nos conceda la gracia de estar siempre junto a él profesión demostrada en un solo Dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma de la misma naturaleza del padre por quien todo fue hecho porque por que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo señor y dador de vida que procede del padre y del hijo con el padre y del hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén a cada una de las siguientes peticiones respondemos diciendo señor escucha la oración de tu pueblo por la santa iglesia para que anime con la caridad evangélica los esfuerzos orientados a la construcción del reino de Dios entre los seres humanos oremos señor escucha la oración de tu pueblo por los responsables del gobierno de las naciones especialmente los de nuestro país para que pongan a la base sus planes de gobierno el valor primario de la persona humana según la enseñanza y el ejemplo de Cristo nuestro maestro oremos señor escucha la oración de tu pueblo por los enfermos y cuantos pasan algún tipo de necesidad para que encuentren ayuda generosa y fraterna en las comunidades cristianas y puedan disfrutar de alegría y seguridad oremos escucha la oración de tu pueblo por nuestra comunidad para que camine al encuentro del señor con renovado espíritu y con gran fe se prepare para celebrar el nacimiento de Cristo oremos señor escucha la oración de tu pueblo para que esta comunidad aquí reunida aprenda a vivir en armonía y paz oremos señor escucha la oración de tu pueblo por todos los que se conviendan a nuestras oraciones para que Dios de la vida y la salvación les conceda lo que ellos necesitan por la fe y confianza que tienen depositada en ti señor oremos señor escucha la oración de tu pueblo por todos los benefactores de la misión pastoral del sacerdote José Alirio Lagarejo Palomeque familia de Jorge e Irma Hernández familia Becerra familia Rendón García familia Campuzano familia Barragán familia Jiménez familia de Marta Segura familia de Noraligia Ospina familia Ansures Díaz María Díaz e hijos para que el padre de la misericordia les siga bendiciendo y aumentando sus bienes y les dé salud corporal y espiritual oremos señor escucha la oración de tu pueblo por todas las personas que en este día le estás regalando un año más de vida Claudia Hoyos Arredondo Línea Leal Luz Aleida Bernal Tarsilia Moreno Eugenia Eugenia Salazar Bonilla para que les acompañe siempre oremos Señor escucha la oración de tu pueblo Recibe Padre Santo la súplica que te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén La Virgen sueña el camino está a la espera la Virgen sabe que el niño está muy cerca de Nazaret de Nazaret a Belén hay una selta por ella van los que creen de las promesas los que soy hay si esperáis la buena nueva abrir la puerta hasta el niño está muy cerca el Señor cerca está el que ven con la paz el Señor cerca está el trae la verdad en estos días del año el pueblo espera que venga pronto vuelvecías a nuestra tierra en la ciudad de Belén llama las puertas preguntarle las posadas y no hay respuesta los pies soñáis y esperáis la buena nueva abrir las puertas al niño está muy cerca el Señor cerca está el bien y con la paz el Señor cerca está el trae la verdad la verdad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor acepta con bondad estas ofrendas y consagra con tu poder lo que muestra nuestra pobreza y te presenta y te presentamos con ella por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar al Señor Dios Padre Santo te amamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina en el seno de la Virgen final de la Ica de Sion ha germinado aquel que nos mútre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María en ella madre de todos los hombres la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre el don de una vida nueva adonde había crecido el pecado se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador por eso nosotros mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria cantando sin cesar santo santo en el cielo santo es el Señor santo santo en el cielo santo es el Señor gloria a Dios aquí en la tierra gloria a Dios en las alturas paz y amor entre los hombres gloria a Dios santo santo en el cielo santo es el Señor santo santo en el cielo santo es el Señor santo eres en verdad padre y con razón te lavan todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado como pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomar y comer y todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acaba de la cena tomó este cáliz y dando de gracia de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y beber de todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos por el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía cristo se entregó por nosotros cada vez cada vez que comemos este paz y bebemos este cáliz anunciamos tu fuerte señor hasta que vuelva hasta que vuelva así así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano dirige tu mirada sobre la ofrenda de la iglesia y reconocería la víctima por cuya involución quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu hijo lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu él nos transforma en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tu serenidad con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Víctor Manuel Ochoa Cadavilla y a de Jesús García y a todos los pastores que cuidamos de tu pueblo al orden episcopal a los premíteros y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia hoy domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos Santos Palomeque Gonzalo María Escolástica Palomeque Palacios Margarita Palomeque Palacios Jorge Iván Lagarejo Palacios Dimas Lagarejo Rentería Merlin Lagarejo Gutiérrez Sofía Sánchez Gil a ellos Señor que a cuando descansan en Cristo conceles el lugar del consuelo de la luz y de la paz recibelos en tu Santo Rey donde esperamos gozar todo junto de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por él con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la humedad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos de los siglos Dios Padre Nacer, como nunca, así en la tierra, como en el cielo, el pan, danos hoy, nuestro pan de cada día, y perdonar nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no conces que traer expectación, matíbranos del mar, del mar. Líbranos, Señor, de todos los males, y concedernos la paz en nuestros días. Previo, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios, salvador Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder, y la gloria por siempre. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra. Concedernos la paz y la unidad de tu que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. El cordero de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. El cordero de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como signo de paz. Al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz, al Cordero de Dios, que nos vino a salvar, yo le pido perdón, y le pido la paz, al Cordero de Dios, que nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bendita tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Del seno purísimo de la Virgen María, toma cuerpo el Hijo de Dios, que ahora se nos ofrece en el banquete eucarístico. Acerquémonos a recibirle cantando. Junto a ti María, como un niño quiero estar. Toma en tus brazos, guíame mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. Nos visitará el sol que nace de lo alto para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Al darte gracias, Señor, por los bienes recibidos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que avives en nosotros el gozo de salir al encuentro de Cristo ya cercano, para que así podamos, con limpieza de espíritu, celebrar el nacimiento de tu hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes, con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz y bendecido día. Canto de salida. Mientras recorre la vida, con una solo está, contigo por el camino, Santa María va. En compañía de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nos vamos a nuestros hogares a seguir preparados. Comparándonos con más empeño para la Navidad. Ya son los últimos días de Adviento. Los esperamos aquí para las celebraciones navideñas. Dios Padre de bondad y misericordia, imploramos tu gracia de bendición y sanación por nuestros hermanos enfermos para que tú les devuelvas la salud perforal y espiritual. Y a todos los que se encuentran de cumpleaños en este día, le pido, Padre, que los bendiga, especialmente a tu hija Claudia Patricia Hoy. Bendícela y santifícala y a todos los que hemos seguido en línea. Esta Sagrada Eucaristía, bendícenos. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones. 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 Bendiciones.